El año de la fe 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 Gracias por ver el video. Misericordia, 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 por decreto celestial. ¡Saltante! 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 Su misericordia, por decreto celestial Nuestro Padre Dios, pide honra de misericordia Dios mídico como Él, seamos misericordiosos Y en la oscuridad, escuchamos lo contrario Como dejemos confundir Todo el tiempo, sucede cuando Dios envuelve en su infinito amor Decreta salvación para todos los hombres de la tierra Un decreto firmado con la sangre del Cordero Un decreto firmado con la sangre del Cordero Un decreto firmado con la sangre del Cordero